Te voy a enseñar el clásico truco de magia de cómo quitarte el dedo en menos de 10 segundos, ¿listo? Dedo pulgar de la mano derecha doblado, dedo pulgar de la mano izquierda doblado, lo tapas con el índice, luego simulas que lo extraes y lo devuelves. Fácil, ¿verdad? De nada.